bueno estamos claro que no vamos a arrancar el show sin firmar esto díselo a él díselo a él que lo firme qué es lo que hay que firmar yo estoy encontrado que todo lo que sucede aquí tú tienes que cumplirlo y todo lo que se ve aquí tiene que ser de verdad que jure decir la verdad y nada más que la verdad jure pero bueno de qué es lo que están hablando para tú díselo tú de todo el sexo del sexo del sexo de sexo no me habla de mi esposa no me habla ahora pero son de otras cosas exceso no es de la posa del dinero de tu esposa o man de esa persona pero yo no yo prefiero no hablar de esa persona que no se iba a meter en eso oye carlucho esto lo voy a hacer por hacer de verdad que va yo vaya esto 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 lo haría de una hora por carlos a ver firme déjalo que firme pero hay que estar hablando acuérdate que no puedo decirle esta palabra tengo que decir omelette o que decirle lo que empieza en t y termina en en inglés no que tengo que hacer mi plataforma en inglés y le que firme a mi hermano ahora ahora cuando ya yo yo para de entrada para hacer para dejar de ella me tuve que alejar de todo tipo de revoltura de huevo que tuviera que ver chico tú estás viendo la pregunta o no un día viene medio mi hermano estábamos leyendo fue un 500 con los tríos me fue de maravilla yo tengo una biblia de trigo yo te digo tan tan fly sabes por qué no puedo querer ser alcalde porque no me sale la barba buena noche adelante buenas noches gracias llegamos a la 8 pues con mucho sueño con muchas ilusiones además muy agradecidos de la gran oportunidad que nos da este mágico lugar este programa es presentado por nuestros patrocinadores presidente supermarket paraíso tropical art dental studio miami medical examination la familia multiservice estrella medical center la group of south florida miami estudio vip la fortuna joyería un cana puntocom el sembrador naranja piña gelato creando riqueza y vino papi bueno estamos de estamos de vuelta en las redes sociales a través de este este canal con la esperanza de que usted esté con nosotros pueda compartir y pueda saber que la intención de este de este show pues es sumarnos a la vida de la de la calle 8 de la maravillosa calle 8 que ha sido historia que es historia y que será historia por los años de los años un lugar que recoge mucho sentimiento que recoge mucha lágrima que recoge mucha risa pero que es mucha esperanza para no sólo los cubanos para todos los que han podido llegar a este país con la esperanza y con el deseo de echar adelante y de y de sentirse pues en libertad así que como me siento en libertad les invito a disfrutar de esto que es carlucho en la 8 a las 8 cómo va a funcionar bueno tratando de hacer un show distinto un show diferente un show en el cual la gente se pueda divertir usted en casa la gente que venga aquí le advierto que las personas que venga van a estar poder pueden ganar premios cómo se puede ganar premio bueno con nuestros patrocinadores quizás sea usted de los que gane la tómbola y gane pues un carro de mercado presidente completo para poder tener todos sus abastos en casa puede ganar un viaje a la república dominicana con puncana puede ganar los taxis completamente free con la familia multiservis puede quizás tomarse todo el helado que quiera en gelado quizás puede ganarse un diseño de sonrisa con art dental que se yo todos los los patrocinadores una joya de la fortuna joyería pero joya es lo que tenemos nosotros en este primer show un cubano que nos hace vibrar y además que nos hace sentir pues representados en cada escenario que se que se suma a cada escenario que se sube y por supuesto donde pone su voz yo estoy muy agradecido de que arranquemos este show con la voz o mani garcía está con nosotros así que bienvenido la gente no sabe porque ni lo vieron ni lo vieron en casa ni lo ni ni tienen idea pero quiero que vean cómo es el comienzo de este show y qué fue lo que se arregló antes de sentarnos en en este en este lugar pues se firmó un contrato atrás donde cuéntalo tú se va a hablar de todo dicen que lo toca hablar todo bueno se tiene que decir todo vamos a ver vamos aquí realmente las preguntas no las hago yo ni las hace el público la hace la suerte la hace la ruleta la ruleta da vuelta para y te pregunto a la ruleta así que sentarse aquí es como como venir a desnudarse y tú eres una persona que yo no no te desnuda mucho yo hace tres años ya que no me desnudo mucho y cómo hace me estoy desnudando por una sola persona por lo menos en público no es para mi desnudez por una sola persona de hace tres años qué lindo qué bonito qué bonito oye tú sabes que eso es experto en desnudez tuve mi máster en orillas y eso pero es un tiempo pasado un tiempo pasado son un tiempo pasado qué bueno hermano qué bueno que ha regresado hermano qué bien qué bueno que estás con nosotros que te ha que te has iluminado oye yo sigo en esa etapa en la de la en la de la en la de qué la de la ropa además de yo nunca fui a desnudarme mucho porque no tenía mucho que enseñar más que todo esconder y entonces yo no yo no fui de andar de nuevo nos vamos al primer ruletazo me encanta me encanta jugar que es lo que me encantan las vegas yo viví en las vegas me encantan las vegas ganaste mucho o perdiste no yo soy perdedor cinta negra sí yo lo hago para divertir un ratico gano pierdo y me paro no nunca he tenido adicción pero nunca vas al casino con la idea que vas a resolver no 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 voy con la idea divertirme un ratico y ahí me paro de probar varias máquinas varios juegos yo soy idiota las más de que mi mujer me compró un disco donde se ve todo el todo lo que lo que suena la máquina me encanta todo me fascina por eso la primera vuelta a la ruleta lista la vuelta a la ruleta ok aquí vamos lo que no lo que yo no voy a responder que lo responde el pene aquí va mira a ver dice o marcar uno te caejo es verdad que julien oviedo te está demandando no lo sabe nadie qué cosa es eso mira ni nunca acomodaron los ojos dice de quién están hablando ni te enteres ni te enteres porque no hace un juicio público no pero no hay un problema entre ustedes a mí me dijeron que sí lo tengo que decir no 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 dice que están luchando quien de los dos es chiquitico de cuba cuál es la diferencia tuya en centímetro con él no sé hacer ustedes no se las medir tendríamos que medir tendríamos que medirnos la altura lo que te estoy hablando me dijeron la altura pero pero tú eres más alto que él más alto no sé compadre nunca se han parado juntos robertico y yo si no las medimos ya los dos juntos sí no pero a robertico si se la medió yo me lo juego que tú la tienes más grande ahí si no hay si no hay ningún problema cuéntame tú no has hecho ninguna colaboración con julien nunca creo que si si no y con todos los músicos y con otro que sea de su tamaño o con otro que sea de su tamaño porque yo vi una cosa tuya con el micha no te da cosa hacerla con gente tan grande cuando yo trabajaba con otero a mí no me gustaba tanto no no porque ver un tipo tan grande mi hermano no 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 te asusta no te da y lo que te falta a ti en tamaño se lo pones con la voz o cómo se resuelve eso a qué tenías miedo darle a la espalda a cualquiera a cualquiera o tú no 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 lo imagino tu espalda no se le da a nadie tú no de frente cuidado atrás que te me cae de espalda no estaba mirando ahí si estaba duardo antonio mira no duardo antonio ya está casado no pero duardo antonio está casado ya no no pero para que tú veas al único que no le diera la espalda ya está casado ya también y feliz que qué bonita la felicidad yo te veo feliz te veo si pero yo no estoy casado se ve que tú hablas el pao bailas el pao pao sin gasón con tu esposa el pao pao sin gasón pao 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 sin gasón eso es un tema nuevo que me van a matar a mí con la canción si eso es un tema nuevo que vamos a ir las mañanas estado trending es con gente de jamaica el pao pao sin gasón con eso abrimos el año pasado el 20 23 como uno inscribe una canción como uno inscribe una canción pao pao sin gasón cuando hay algún lugar donde uno pueda llegar y decir ese nombre que le digan ya o como una lanusa en la radio lo que lo que lo que la gente que inscribe en eso son las que trabajan para las redes y eso en las redes si tú llegas dice este nombre por ejemplo mi amigo el pipi te dicen que si mi amiguito el pipi sino ningún tipo de problema porque era un niño intranquilo y travieso travieso yo no me imagino a gustin tamargo presentando una canción como pao pao es decir en esa época pues ahora con ustedes pao pao sin no creo eso es que tú crees que como se llama dirlo tú para ver cómo está tu pronunciación en inglés sin eso para por las a porque es en inglés pero que tú pensaba que decía tú eres un pastor con el sexo ahí lo de la segunda te guste siete oh my god los números los números ahí están tu mujer que tiene un bakery con tantas órdenes hay que hablar que no es un bakery es una es una dulcería especial es una pastelería especial es algo divino es algo maravilloso si realmente son de las mujeres emprendedoras de miami que conocidas por todo estados sonidos y tienen una tienen una de verdad ser la número uno para para todas las estrellas para la gente más linda dice aquí tu mujer aparte nos falta una estrella que no haya comido ahí se le haya gustado a los presidentes tu mujer que tiene un bakery con tantas órdenes alguna vez ella te ha dicho papi bate los huevos ya yo yo para de entrada para hacer para dejar de ella me tuve que alejar de todo tipo de revoltura de huevo que tuviera que ver con tú estás viendo la pregunta o no tú nunca le has ayudado que ella no me deja acercarme a ningún tipo de cosas ella no te deja ni tocar los huevos no, 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 no es decir ella es la que se encarga de lo que es no me deja ni tocar los huevos ya, 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 ya ni yo me los puedo tocar no, no, tú estás hablando de otros huevos no, eso nada más me los toca a ella yo te estoy hablando del cloc, cloc, cloc fíjate el nivel de 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 compromiso ni yo me los puedo tocar eso solamente lo toca a ella y porque tú no eres una gente que sea buena con los con los dulces es decir, cuando uno vive con alguien que labora un producto yo en mi tiempo fui muy bueno haciendo pasteles, pero no este tipo de pasteles, ¿me entiendes? hacía otro tipo de pasteles yo creo que no nos estamos entendiendo yo creo que estamos hablando de cosas distintas, no sé por qué yo te entiendo hace una cosa y otra mi hermano, dime algo tú no tienes miedo de vivir con alguien que haga y que tenga una mano tan especial para hacer un producto tan único y convertirte en diabético o es que no te gustan los dulces no, no sé, yo hago bastante gimnasio yo corro bastante pero te gustan los dulces sí, hay veces que le tengo que me tengo que alejar del chocolate el problema es que el papá de ella que está en el cielo con Paz Descanse inventó una receta única que es por eso que todas las estrellas del mundo regresan no solo por los diseños que hacen es realmente por la receta que tiene dentro de la panetela que es única en el mundo ahí es donde está el secreto ahí es donde está el secreto en lo que trae adentro yo soy más de cabezote no sé si te gusta me gusta la cabeza el cabezote oye, pero está violento caballo, estamos hablando de dulce a mí me gusta la panetela borracha me gusta el cabezote eso se llama cabezote no, el cabezote tú eres de otra época discúlpame mi... tú no eres de esa época no, no, no sé es de la época del cabezote que el viejo estoy yo vamos a la otra pregunta vamos a la otra venga aquí va venga esta es la cuarta tú eres religioso cuando tú pones ofrendas tu mujer te las hace no, no Laura es que Laura ella no te hace lo dulce para esas ofrendas pero yo no sé por qué tú me te ríes y no me respondes no, no Laura no practica esa parte de la espiritualidad ella le obra solamente la energía de Dios como su mamá es cristiana sí, pero bueno nosotros los cubanos más más de o sea hay algunos que sí utilizamos otro tipo de la energía de los ancestros logramos a los ancestros porque yo siempre pensé yo siempre pregunté eso porque yo dije contra cuando la gente yo veo que la gente que le pone ofrenda que le pone dulce yo coño ponerle un dulce tan fino vaya por mucho que pero coño ponerle un que y de esos debe ser que uno está bien no se me había ocurrido ponerle un slide de Laura yo creo que yo creo que cuando cuando te dé cuando te dé resultado a ti cuando te dé resultado a ti habla con un socio mío que lo único que le pone espargo y pescado a la ofrenda porque está está bien cachado en la calle hay mucha gente que también tiene preguntas para ti en la calle 8 y tengo a Lili con las 8 calientes de la 8 y Lili tiene preguntas con la gente así que aquí están venga bueno Carlucho está haciendo un poquito de friadad aquí en Miami pero tú sabes que yo caliento la 8 bueno yo no en este caso el público que son los que van a hacerle preguntas un poquito fuertes al artista invitado mira esto desde Argentina para Osman y García tenemos aquí una invitada bueno yo le quiero preguntar que si era cantante romántico cómo le fue con el trío ay mi madre cómo está Argentina qué se dice ahí con los tríos me fue de maravilla yo tengo una biblia de trío te digo pero porque tú estuviste mucho tiempo en la música romántica ajá pero hice otros tríos también en otro tipo no no te estoy hablando de la música bailable ah de la bailable sí de la música bailable hicimos cuarteto no de hecho el Tarsis es un trío con People y con Sensato también el Pau Pau Singazón es otro trío también con dos jamarquinos una locura es un riego meterse a ser muchacho te metiste con dos jamarquinos muchacho ingesado es un loco mío y déjame preguntarte ahora en proyecto nuevo qué es lo que viene tienes ahora alguna idea de algo que vas a grabar con más gente porque ahora yo veo que se usa mucho esto de Future y todo lo demás mira hermanito vienen ahora para el año nuevo cosas románticas también como La Reina Mía que la gente está pidiendo México los cogió este año para que fuera una de las canciones que fuera que representara al continente a través de la señal de Telemundo a través de la señal de TV Azteca y estoy contento creo que la gente está pidiendo pero yo le había hecho solamente un video líric están pidiendo que le hagamos un video de verdad creo que están invitando a cantar el tema que está siendo un éxito que mañana lo vamos a corear con muchísima gente que tiene una reina como la tuya que te apoya en todo en tus negocios y aparte de eso seguir haciendo música bailable mi hermano música de verano que la gente donde quiera que yo me pare en cualquier país hacer un soldado no sé en Italia en España en México donde sea que la gente sienta donde yo vengo como digo yo que es un verano permanente Miami que la gente nosotros desde enero a diciembre estamos de fiesta y la gente vive a lo mejor otras estaciones del año pero nosotros siempre estamos de verano y la gente como que recibe ese espíritu de nosotros de fiesta y lo recibo con tremenda alegría me va bien y quiero que eso se siga manteniendo así hablando de la reina y hablando de México fue una experiencia única y además te agradezco mucho de verdad en serio poder compartirla con nuestra gente porque los los presentadores del Times Square que escojan a alguien de nuestra raza para que represente un país que tiene tanto talento como México es algo bien bonito yo creo que eso a todos nos puso muy felices de verdad y cuéntame un poquito de eso así arrancó el año cuéntame un poquito de eso gracias hermano lindo nos volaron a México a TV Azteca el año pasado nos habían dado la oportunidad con Univision de ser de las 10 y 20 me escogieron también captaron la señal y me escogieron para salirle a las 12 de la noche también fue una cosa súper linda que 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 sea que me den esa posibilidad no sé y realmente no sé estoy viviendo ese sueño el el poder mirar atrás como una pesadilla y estar viendo tantas cosas lindas que están pasando y todo lo que viene estar mirando oportunidades me invitaron a la casa de los famosos en plena transmisión de en México en plena transmisión para el mundo que es un honor para mí o sea que frente al mundo me están invitando a la casa de los famosos o sea estoy viviendo una cosa bien linda creo que es por el amor por la cosa tan bonita donde estamos vibrando yo y y mi esposa que estamos puestos para lo que es solamente lo que nos gusta como que te despojaste de una pila de cosas que estabas cargando que eran cargas porque ahora ahora yo te veo yo te veo tan tan fly te veo tan ahora ya no estoy metiendo no 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 a ver eso eso es una bendición es evidente en la piel o sea yo pasé una etapa en la que que no había que refugiarse no había que refugiarse en eso pero todo el mundo me vio pasando una etapa en la que realmente me estaban robando exageradamente todo y y ya me dio por irme de fiesta ¿no? porque era la manera en la que tenía de yo de no pensar en ir a matar a estas personas entonces realmente realmente tener una persona que te está robando toda la esquina ahí sabiendo donde vive y no poderle rastrear el peine arriba es una cosa que espiritualmente te rompe tú sabes porque te lo están robando todo y tus hijos sin comida tus hijos con un buñuelo con una vela de verdad te estoy hablando de un buñuelo con una vela el día de su cumpleaños entonces pero bueno gracias a Dios mi hermano la vida la vida tú sabes mientras que uno no le robe nada a nadie mientras que creo que uno la vida a uno le da la posibilidad de rectificar ¿no? pero no solo te lo digo es decir yo te veía cuando actuaba o cuando hablaba enojado no había y ¿cuáles son tus planes? bueno mis planes ahora son preguntando por los planes no hay problema y vea que mi hermano ¿y cuál es tu nueva canción? ahora tú la canción ahora que voy a sacar y tú decías pero el tipo estaba enojado a mí lo que me metió una vez en Carlucho yo le he hecho a este muchacho y me encanta y un día vino y me dijo hermano estábamos eso fue después un 500 Carlucho oh my god esto fue te lo voy a compensar fue después un 500 coño que bueno coño que bueno tú no te merecías nada de eso que bueno que bueno que bonito tú no te merecías tú no te merecías nada de eso qué malo que no avisaste qué malo que no avisaste no antes que era eso que coño decía que yo le habré hecho pero yo de verdad yo veo en Laura hace muchas estupideces cuando uno está mal con uno mismo uno ve que todo el mundo tú ves como que todo el mundo te está haciendo trampa que todo el mundo te está jodiendo que lo que habla todo el mundo te lo coge para ti es una loquera es como una paranoia yo veo en Laura como algo que llegó de verdad a tu vida y que hizo un cambio pero tú también porque hay mucha gente que no va para ninguna que no se mueve para atrás por nadie ni por nada hay gente que se va para la clínica hay gente que se mete para no sé dónde hay gente que te dice hay gente que se aferra adió y después que sale vuelve yo tuve más de 35 ingresos en los Estados Unidos si real tuve más de 35 ingresos yo del sistema de salud de este país le debo la vida repetidas veces llegar al hospital que me estaba funcionando nomás el corazón y el cerebro porque lo tenía todo o sea y a los 3 días poderme echar a andar a los 3 días eso te digo que salir de ese hueco es muy grande fue un reto yo creo que fue un reto que todavía se mira y todavía a veces tú sabes uno dice wow tú sabes porque me alegro me alegro mucho por ti y Laura eres una bendición 10.000 veces la vida que bueno si lo es si lo es que bueno Laura oye hago una pausita para estos mensajes de todos nuestros patrocinadores aquí va viajar con punkana.com es una experiencia única desde el momento que llegas al aeropuerto te reciben como si fueras una estrella en punkana creamos experiencias únicas que te conectan con la belleza del mundo nuestro equipo dedicado está aquí para hacer realidad tus sueños de viaje explora con punkana y aprovecha nuestras ofertas exclusivas viajar nunca ha sido tan emocionante y accesible punkana donde cada viaje es una aventura punkana.com esta es una oportunidad única que tienes tú si tienes más de 64 años si tienes 65 años si estás en esa edad en la cual puedes beneficiarte de todo lo que te ofrece pues somos ciudadanos somos ciudadanos una fundación que te ayuda a convertirte en ciudadano de los Estados Unidos no necesariamente tienes que hablar inglés para convertirte en ciudadano de los Estados Unidos porque aquí te van a ayudar por favor hazlo por ti hazlo por los tuyos conviértete en ciudadano de los Estados Unidos y hazlo por nuestra fundación somos ciudadanos marquenlos marquenlos oye te voy a decir una cosa esto lo voy a hacer por ti porque después dicen que estoy borracho igual que lo voy a hacer por ti porque si no Laura me dice no te dije que no tomara no Laura pero esto es esto es lo estamos haciendo por ustedes esto es por ustedes un brindis mi hermano un brindis un brindis por Cuba libre por Cuba como se llaman los esposos rápido no la familia la familia está don Álvaro con nosotros hoy gracias don Álvaro que me estaban déjame decirlo por atrás de cámara me estaban invitando a hacer a hacer una película algo así una película algo así la familia la familia multiservi Álvaro lo mismo ustedes tienen que estar siguiendo a la familia tienen que seguir a la familia multiservi este año porque vienen con proyectos diferentes para la cultura cubana es cultural lo que va a pasar la cultura va a crecer en muchísimas cosas y la familia multiservi va a tener mucho que ver con eso así que me gusta como vende Omani buen vendedor a la salud me gusta como vende a la salud oye tengo aquí para que este primer día sea una maravilla a un ser humano que yo quiero mucho y te voy a contar algo esta es la primera vez que nos vemos desde que él salió del hospital y hoy tengo aquí Eduardo Antonio el divo no de placeta de Cuba del mundo mi amigo mi cacho ven no le voy a hacer eterno si no le voy a hacer eterno así arranca de esto está sudado cariño que primer show que primer show Vision World la gafa de Vision World la pregunta es mi pregunta que tú sabes que entre tú y yo no hay secreto tú andas con eso tú andas con tu moter han hablado tanto de eso que tengo que andar con eso ya mi papá me dijo cuando era un niño quien te diga mucho de las cosas a la vez dale en el cocote ya entonces yo ando tienes que andar con el polvo arriba totalmente completo este show no lo va a pasar yo tú oye pero yo yo quisiera ver en un semáforo si yo paro mi carrito de 79 mi W y yo hago así mira yo lo hago yo lo hago mira lo más lindo de esta noche es que este hombre que está aquí que es tu hermano tu amigo y tuyo gracias vino con mucho amor sencillamente estoy feliz porque como tú ves al toro desde la barrera te sientes muy bien ya que bueno que él fue el número uno que bien que bueno él me él me quitó ese numerito no digas eso ay Dios no espérame está bonito espérame no 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 sin celos no no te pongas celoso que ya tú estás casado pero por qué no te digas a la gente no 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 me entendieron a ver no me entendieron estoy muy feliz de disfrutar desde la barrera desde la barrera a estos toros amense amense a estos toros wow es la primera vez que aquí estoy tranquilo estoy tranquilo fíjate si estoy feliz y este año me vino tan divino como a ti gracias a ti te ayuda el equilibrio en la vida a mí también gracias entonces yo vine sin rollos tranquilo vine temprano vine feliz porque sabes que vine a aplaudirte aplaudir tu hábitat cuál es tu hábitat esto los micrófonos las cámaras un aplauso para el lucho las luces cuál es tu destino cuál es tu destino el aplauso amén que bien oye yo lo que quiero yo lo que quiero contar es esto nada más cuando en los momentos más difíciles que que todo estaba muy negro muy negro yo vi tanta gente emitir criterios sobre ti es decir hablar y todo cuesta mucho trabajo porque donde viene esta relación te voy a contar donde empieza nuestra relación nuestra relación nace por mi madre que mi madre cuando él era un joven que empieza antes cuando éramos unos niños no 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 nosotros y yo me ciclo juntos no había un programa había un programa no 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 o sea oye había un programa que tú no habías nacido se llamaba que siempre brille el sol yo era el solecito y él ganó y le di un diploma de porque era lo que se daba en Cuba cuando tú ganabas él fue cantando yo le di un diploma y él me miró no tenía esos ojos eran más negros tus labios siempre han sido conmovedores prepárate que ya otra ola va a decir ahora sí lo confisimos ahora sí ven acá con permiso pero ven acá ven acá ven acá que quiero decir esto de verdad en los momentos más difíciles yo imagínate esto hay una relación que viene por mi madre que lo amaba mi madre tenía muchas maneras de ayudar y de expresarse y de expresarse bueno y así nació la amistad yo no tuve el valor tengo que decirlo públicamente de llamarme y de llamar a Roy ni de preguntar ni de averiguar todas las noticias eran es peor es peor es peor es peor se va a morir se va a morir decían y cuando ya todo terminó no había salido del hospital con ese ímpetu que salió que después dije coño me preocupé por gusto y no es que se recuperó y hablé con Roy y Roy me dijo está mejorando y entonces le escribió un mensaje mira la respuesta la respuesta es muy sencilla porque quiero sentarme para seguir disfrutándolo la respuesta es muy sencilla tú a él no lo llamas todos los días sin embargo miro aquí sentado tú a mí no me llamas siempre ni yo a ti pero tú siempre has estado para mí y yo para ti hoy vine sencillamente aplaudirte gracias gracias oye ahora que estamos entre aplausos quiero que usted también le dé un aplauso a este público de la calle 8 que le canta a nuestro invitado ahí está disfrútelo yo la conocí en un taxi en Camino yo la conocí en un taxi en Camino él conoce a Pitbull Mr. 205 baby Mr. 205 baby Mr. Worldwide Mr. Worldwide dale 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 bueno mani esa es tu fanaticada de Canadá yo la conocí en un taxi en Camino al Club ay yo la conocí oye no te pegues no te pegues he tomado la decisión de llevar este mensaje porque marca la diferencia la sonrisa es el espejo del alma sonríe con Art Dental te aseguro que tu diseño de sonrisa será distinto como Art Dental nadie te hará sonreír como Art Dental nadie te va a hacer lucir tu diseño de sonrisa y es que no porque sea 20-24 hace muchos años que Mercado Presidente lo tiene todo por eso es grande entre los grandes los especiales para ti aquí va arrancando de enero MacArthur en toda la variedad en especial 3.98 Mercado Presidente fresca dulce grande única la papaya en Presidente ahora a 78 centavos la libra es decir que si compras 40 cuánto sale 40 libras bueno a 78 está la libra de papaya rabo de res en su brasa 5.98 la libra en Mercado Presidente en especial burlo de pollo con su hueso 58 centavos la libra arroz canilla grano extralargo 8.98 20 libras pollo entero 98 centavos la libra costilla de cerdo lista para el barbecue 1.98 la libra nova crema condensada 78 centavos a lata con los productos más frescos Mercado Presidente ahora con la lechuga americana 98 centavos papel de baño 12 rollos 3.98 only home aquí el Mercado Presidente todas las fragancias en jabón 98 centavos y cerrando como siempre con un buen café estos especiales de Mercado Presidente el paquete 248 de café pilón Mercado Presidente donde tu dinero rinde más Mira de las cosas buenas que a uno le pueden pasar en la vida esas bendiciones que a uno que uno pregunta ¿por qué me tocan? Bueno en este primer show tengo a una mujer que recién llegado yo a este país hace 22 años nunca se me olvidará estaba Chuni Montaner Loreta Díaz Claudia Loreta Anaya Claudia Pui y estaba Mónica Rabasa son nombres que jamás olvidaré y estaba Ninozka Pérez Castillo y yo era un cubano recién llegado con salitre en cada ceja y me dijeron ven que nosotros te vamos a enseñar cómo se hace radio en Miami Ninozka en ese momento no se me olvida después se hicieron famosa las llamadas de los fonomemecos pero Ninozka era quien hacía las llamadas a Cuba ustedes que son muy jóvenes para que lo sepan Ninozka llamaba al Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de las Fuerzas Armadas desmentía todo lo que estaban y para mí era era una cosa que todavía me sigue emocionando que aquella mujer que se sentaba sola en WQA que tenía tanto público y además que es Miami que es exilio que es Cuba pues me me haya abierto los brazos y me haya dicho ven que vamos a hacer cosas a vos eso es Ninozka merecate ese es Miami ese es el exilio ese es el solo pueblo que somos yo te agradezco mucho que este primer show estés aquí porque es como esto para mí es un volver a empezar y tú me has visto volver a empezar tantas veces y tú siempre has apostado y yo te lo agradezco mucho que estés aquí los que triunfan tienen que hacerlo constantemente si no no llegas a ninguna parte así que hay que reinventarse todos los días hay que no sé nunca darse por vencido después la vida me dio la oportunidad de conocer a Martín y me dio la vida la oportunidad de poder estrecharle la mano esto es lo bueno que tiene esto viste la gente como aquí estamos en el corazón de las ocho pero es que esta es mi segunda casa yo lo sé yo lo sé pero cuando no era lo mismo trabajar en el edificio de Univision que estábamos cerrados que aquí la gente pasa te saluda oye entra y viene y te da un beso seguro esto es tan normal así mira que bonito es hacer este show que chévere esta hola bienvenido gracias mucho gusto artista de la calle ocho la otra artista la reina de la calle ocho está aquí te digo porque es mi casa porque aquí a dos puertas estamos en Futurama claro que es una galería la galería y llevo ahí trece años y para nosotros la calle ocho es eso nuestra segunda casa claro oye decía que la vida me dio la oportunidad de conocer a Martín que era mucho más con cubano era quizás el cubano por excelencia o quizás para mí sabes qué que creo que lo que lo puse en un escrito cuando Martín se nos adelantó que falta nos hubiera hecho muchos Martín que falta nos hubiera hecho o que falta nos hace muchos Martín porque Martín sabía diferenciar sabía abrazar y sabía enseñar y eso hoy por hoy ya no existe tú no sientes que hay una diferencia Nino de los cubanos que llegaron hace tiempo que llegaron después y los que llegan ahora no tú no lo sientes tú sabes por qué no lo siento porque los que llegamos en una época estábamos igual que los que acaban de llegar ahora no sabíamos con los ojos cerrados llegábamos a un país extraño éramos niños que no sabíamos así que no hay diferencia sencillamente es cuestión de tiempo de adaptación diferencias no hay seguimos siendo los mismos cubanos yo te pregunto a ti alguna vez tu mamá o tu abuela te mandó a buscar sal o azúcar a la casa del vecino no pero te voy a decir lo que me pasó llegado triunfó la revolución y nos quitaron todo turbas llegaron a la casa se lo llevaron todo nos dejaron sin nada entonces quedaba una finca donde habían gallinas y me pusieron un gorro y me dijeron a recoger los huevos de la gallina nadie odió más a Fidel Castro en su vida que yo recogiendo huevos pero yo te pregunto sal o huevo da lo mismo a mí me encantaba y te digo tú sabes que yo soy reyoyo a mí me encantaba eso de salir al portal y que las vecinas se dieran colaste ven para acá a tomar ¿sabes que lo que más miedo yo tengo de lo que hemos perdido los cubanos es de eso de querernos entre nosotros de eso de a mí me mandaban ve a casa de fulana a ver si tiene un poquito de sal y tu hijo decía dice mi mamá que si tiene un poquito de sal y te decía dile que aquí tiene un poquito de sal y luego yo he visto ese de cantar y eso se me ha perdido pero yo creo que es parte de lo que es el mundo hoy en día se le pierde a todo el mundo y es muy triste que eso pase porque vivimos en una comunidad debemos de ser los unos con los otros aquí tus amigos mismos te han dicho el tío que te dijo no hablamos todos los días pero aquí estoy y te lo dijo están aquí son tus amigos son la gente que te quiere yo tampoco te veo nunca y aquí estoy o sea eso sigue existiendo coño pero pero yo no te digo yo me hubieras dicho te hubiera traído un poquito de sal pero Nino cuéntame que estás haciendo ahora porque sigues sigues en radio sigues activa sigues viva sigues sigues siendo Ninosca Pérez Castillo bueno pues claro Mónica Rabase y yo como tu sabes nos fuimos de Univision aquello lo compró George Soros se acabó nos fuimos estamos en la poderosa tengo la mejor productora del mundo por ahí que tú la conoces claro y ahí estamos felices gracias a Dios en que horario estoy de una a cuatro todos los días eso es lo que quería negociar contigo ahora que estamos en Mr. Seagal eso es lo que quería negociar contigo que a mí me encantaría que ahora cuando Manny termine de conversar pues se enterara que yo estoy todavía todavía Manny que yo estoy deseoso que yo estoy deseoso de hacer un show porque esto se llama Carlucho en la ocho a las ocho pero fíjate que nos dice ocho PM ocho AM a mí me encantaría hacer un show que sea Miami que hable de Miami que tenga y tú eres Miami y a mí me encantaría tener un show en la mañana no todos los días vamos a estar claros pero resumir en la semana en dos días en la mañana en esta calle ocho pues lo que es Miami tú sabes lo que me dio un parqueador ayer cuando le conté yo dije porque Ivete me dijo quizás venga Ninozca y yo le comenté al parqueador que está al frente oye me dijeron que quizás viene Ninozca y me dijo coño que bueno sería que hicieran un show y que Ninozca te ayude a conseguir para la calle ocho el mismo alumbrado el ID que tiene la calle siete no sé porque estamos aquí en una cuadra y mira lo apagado que estamos mira tú donde está esta mentalidad digo como la siete y te paras ahí Nino y tú miras para allá lo ves y la siete está iluminada y la ocho pero esa es una historia muy larga es una historia muy larga y hay que hay que contarla pero aquí nos ves apagados y la siete alumbrada pero tú te imaginas que podamos conseguir un show que se prenda la ocho o tú alguien se imagina que juntos podamos conseguir que esa acera se convierta en la acera de las estrellas nuevas cubanas ¿por qué no? qué bonito poder usar los micrófonos y poder usar las redes y poder usar lo que uno tiene para hacer el bien eso es lo que yo aprendí de ti eso es lo que yo aprendí de Eduardo González Rubio eso es lo que yo aprendí de Marta Flores eso es lo que yo aprendí de Agustín Tamarco eso es lo que yo aprendí de Pere Rora ese es el exilio que a mí me dijo esto es exilio lo demás lo demás no es política es politiquería pero para eso es el micrófono yo creo que hay que saber usarlo y se usa para cosas buenas amén más nada para cosas buenas se usa este programa mira la sorpresa que te tiene Omar y García que son para ti bello gracias qué linda flores blancas para una flor la que nos ha una de las personas que nos ha inculcado la libertad y el querernos y ser una familia entre cubanos eso es lo que no podemos pero mira hay una palabra de Jorge Más Canosa una frase que la llevo siempre un alma cubana un alma cubana un alma cubana que se eleve por encima de todas las desgracias y todas las tragedias amén y eso es lo que tenemos que ser te amo yo también gracias por estar en este show como defensa ahora mismo de los Miami Heat qué palabra le puede decir a él para que siga jugando y el mejor baloncesto de su vida bueno que la de toda que la de toda que entrene que sea juicioso constante para que dé un buen resultado él es un tipo alto fuerte le recomiendas que siga yendo al gimnasio o que el entrenamiento es algo que se tiene que hacer constante y cuando tú entrenas y tienes disciplina pues siempre el trabajo va a ser muy excelente en la cancha perfecto muchas gracias Ormani García este consejo va para ti let's go Heat defensa a los Miami y Ormani gracias oye quiero agradecer a mi hermano Oscarito propietario de Ola Habana y de Salao pues bueno todas estas delicateces que hemos tenido he visto que no has comido casi nada no porque te toca parármela ahora ¿cómo? te toca parármela no te pongas las ruletas te toca parármela como tú has hecho para ti espérate mira 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 que vacilón esto y la gente pasa y tú la puedes saludar mira que clase vacilón que te echó ya me deciste porque el contrato hay una cláusula del contrato que me dice que yo como tú me has hecho tantas preguntas a mí que yo te puedo hacer pronto a ti entonces que cláusula es esta usted hay una cláusula mira Benny que preguntas eso fue por eso me jodieron a mí es que yo no soy de contrato yo soy de dar la mano caballero yo también quería dar la mano por eso me dijeron cinco años papel y vuelta a ver páramela y dame la vuelta y páramela ahí primera pregunta las siete a ver oh my god oh my god oh my god no quien hizo esto una anuela te gustaría si te vamos a preguntar te gustaría hacer el calde el alcalde otra ola alcalde va a ser otra ola porque no no quien hizo esta pregunta esto fue a ponerme a chocar con otra ola te gustaría ser alcalde no esto te pone a chocar sabes por qué no puedo querer ser alcalde porque no me sale la barba ay coño no me sale la barba y además no me gusta el tumbante así que me quedo aquí me quedo aquí dale vuelta me quería por ti un besito dale vuelta oye espera oti voto por ti dale vuelta a la ruleta te voy a hacer un tema dale vuelta a la ruleta para tú no tienes miedo de que teniendo una pareja más joven que tú te cambie por uno de su misma edad oh my god pero quien está escribiendo la pregunta esto lo escribiste tú esto lo escribiste tú esto lo escribiste esto lo escribiste tú oye que fuego oye quien me dio esto estas preguntas se le ocurrirían a ustedes vuelve a leer la pregunta eso no está eso no está bien leído lee bien tú no tienes miedo de que teniendo una pareja más joven que tú te cambies por uno de la misma edad que la tenga más dura que es esto oh my god pero qué cosa no 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 déjame decirte que la producción de este programa no tengo miedo tú no me dices que Benny era buena persona si la mamá es Benny yo te dije que la mamá de Benny era buena persona si pero la letra es de la mujer de Benny oh my god me duele mucho decirte que mira no tengo miedo lo que estoy asustado lo que estoy asustado pero miedo no tengo dale vuelta a la ruleta llámela otra a ver oh my god cuatro a ver cuatro dice dice que mírame a los ojos oye no voy a hablar bien de los dulces de Laura te lo juro dice por qué los tirantes se te cae el pantalón Carlucho eso es otra mierda más pero quién estás queriendo eso sabes Benny Benny es muy cruel contigo tiene un productor súper cruel después de la operación los cintos después de la operación yo me hice una una reestructuración del una papayoscopía que te voy a explicar algo Nino lo que pasa con esta operación es que te operan el estómago pero no las neuronas tú sigues pensando como un gordo yo pido un desayuno que es como y total lo que me tomo un poquito es como cuando uno tú no has visto cuando los hombres amenazan en la relación sexual lo que te voy a hacer ahora yo no tenía yo no sé a él todo le sale bien todo le sale bien vea que tú ya a los 52 sigue comiendo ok pero pero los tirantes son porque si se me cae el pantalón y uso y uso tirantes y eso ha generado ahora un problema lo de los lo de los tirantes bueno son mis tirantes yo necesito un tirante oh my god para que me hable el pantalón te queda alguna pregunta no no ya no ya creo que estamos bien que bueno que bueno que no te queda ninguna de las preguntas porque a mí me queda un momento especial que usted no puede perder en este show le pido que se quede conmigo y vengo con este instante único hola esto es un saludo para mi hermano Carlucho felicidades por tu nuevo proyecto mucha suerte feliz año que Dios te bendiga que ahí estaré contigo ok yo soy Amaury Gutiérrez te mando un abrazo de corazón ritmo 95 cubatón y más desde aquí desde Miami si 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 la voz que escuchas en la mañana está aquí junto a Bonco y Geto hoy estamos en Miami claro si estamos en Miami cabrón en Miami está la emblemática calle 8 pues mira Carlucho nuestro hermano hoy día 8 empieza su programa se llama en la 8 a las 8 en la 8 a las 8 a mí me gusta mucho el número 8 es mi número favorito el 8 ten cuidado con el 8 oye Carlucho hoy a las 8 en Miami señores y señores se llama el show con a las 8 en la 8 dale fuerte hermano abrazo grande por aquí el venezolano que te mira mucho Carlucho que jode pero no mucho él tiene su equilibrio como siempre el ave fénix volviendo a renacer dale Carlucho felicidades mi nombre es Manuel Erice presidente de la institución Yoruba Kolay Faocha comisión organizadora de la letra del año para los Estados Unidos Carlucho muchas bendiciones muchas felicidades en este nuevo año y el pino va a renacer la bendición de todos nuestros ancestros de nuestra tradición afrocubana que acompaña hola Carlucho mi nombre es Carol Díaz y soy Mrs. Party Team Cuba 2023 vengo a desearle un feliz 2024 y muchísimo éxito en su programa nuevo este 8 de enero hola Carlucho es tu amiga Lucy Grau y paso un momentico para felicitarte por tu nuevo programa yo sé que va a ser un éxito total porque todo lo que tú tocas se convierte en gold o sea en oro también envíale un saludo muy fuerte a todo tu equipo a mi bella Lili que la quiero mucho y nada nos vemos pronto en tu programa muchos éxitos te quiero un montón hola a todos mi nombre es Dorna Mujica actual Miss Hispanic Cuba y esto es un video especial para Carlucho quería desearte muchísimas felicidades por tu nuevo proyecto por tu nuevo programa que sé que tendrá un montón de éxito para que sigas entreteniendo a ese público que tanto te ama y con este video estoy saludando y felicitando a mi hermanito Carlucho por su nuevo show mucha suerte mi hermano y mucho éxito como el que siempre ha tenido Carlucho en la 8 es por aquí y este video es para mandar un saludo especial a Carlucho y las buenas vibras en su nuevo proyecto así que ya saben uno de los comunicadores más representativos de la ciudad de Miami hola Carlucho por acá Josmel Garcerán deseándote la menor de las suertes en este 2024 y deseándote muchísimo éxito para tu nuevo programa Carlucho en la 8 a las 8 quiero que cuando llegues a la edad dorada tengas pues la seguridad y la tranquilidad de contar con Estrella Medical Center nuestros servicios de cuidado primario proporcionan una atención médica integral y personalizada para pacientes de todas las edades nuestros médicos están altamente capacitados y se dedican a habilitar diagnósticos precisos tratamientos efectivos y seguimiento continuo para mantener su salud en óptimas condiciones Estrella Medical Center donde tu salud brilla más bueno mira la suerte mira la suerte que tengo en este en este programa que la reina que es la reina son las divas del azúcar son las divas del azúcar las divas del azúcar si de verdad que son un arte familiar creo que la mamá mi suegra y su papá que en paz descanse se unieron y fueron una pareja bien bonita por eso porque creaban cosas juntos tenían la misma similitud la misma energía sobre el azúcar y bueno allá adentro si se lo dejas caer un helado te vas a tener que venga mira que maravilla nos ha mandado mira esto mira gracias lauri mira como arrancó esto que maravilla y porque dos velas si este primer programa a una para o sea una se te cae Carlucho oye yo quiero prender un tabaco y quiero invitar a todos a que conozcan Mr. Seagal aquí en el corazón de la calle con la mejor selección de habanos que usted pueda imaginar pero además un lugar para fumar un lugar para pasarla bien un lugar para conversar un lugar para que usted se sienta en la 8 con el corazón en el medio de la calle 8 así que disfrutando de esta maravilla y prendiendo este habano quisiera que tú me dieras la patada de la suerte que pie tu calza la patada mía no te va a oler tanto la verdad sabes que no confío eso está apretado yo te agradezco muchísimo este primer show prendiendo este habano le invito a usted a que pues comparta con nosotros a que esté en este programa y que haga suyo también pues no no eso es único y especial Fernan sabe seleccionar de lo mejor y yo quiero desearle lo mejor muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa Dios lo bendiga y esto es Carlucho en la 8 en la 8 acción pan de bono lo tienes que encontrar aquí en Mercado Presidente por supuesto del sembrador como el pan de bono del sembrador no hay otro acción la diferencia de la fortuna joyería a otra joyería es que aquí se trabaja no solo se fabrica la prenda de tus sueños sino también se repara esa prenda que tú tienes en casa y que quieres pues volver a lucir por eso quiero que confíes en los orfebres de la fortuna joyería mucho más que una joyería un lugar donde tú lo sueñas y ellos lo convierten en oro hola bienvenidos mi nombre es Miguel López yo soy el dueño de Naranja Piña y El Hato ¿en qué se basa Naranja Piña y El Hato? hacemos una función de lo que es el gelato italiano y usamos sabores típicos cubanos y de casi toda Latinoamérica también pensamos en crear una nueva experiencia para todas las personas que puedan degustar por eso nos enfocamos en crear el mejor Cuban Gelato de mañana y 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 Calucho, ¿qué es esto? El cielo. El cielo no, Calucho. Esto es paraíso tropical, donde no solo hacemos la mejor comida, sino que cuidamos a nuestros clientes. Esto es lo que tú quieras. Esto es lo que te toca. ¡Ey! Llámame a Humani ahí. ¡Ey! ¡Que desaparece la cosa! ¡Llámame a Humani! Después de un accidente de tráfico, tomar las decisiones correctas puede ser abrumador. Con Laogroo o South Florida, recibirás el asesoramiento legal experto para guiarte en cada uno de los pasos que tienes que dar. El equipo está listo y se ha dedicado por muchos años a proteger los derechos de los consumidores, obteniendo el mejor resultado. Ese es el que tú mereces. Laogroo o South Florida. Para mí es un privilegio hablarles sobre el seminario Creando Riqueza. En este evento, los hispanos están aprendiendo a hacer dinero desde su casa y vas a poder aprender a invertir utilizando acciones conocidas como Apple, Facebook, Netflix, Amazon. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será este próximo 13 y 14 de enero. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o también llamando al 855-289-6285 seminariocreandoriqueza.com Explora la elegancia en cada imagen con Miami Studio VIP. Sumérgete en un mundo de fotografía excepcional donde cada sesión se convierte en una experiencia VIP. Nuestro equipo de expertos está dedicado a capturar tu esencia con un toque exclusivo. Más que una fotografía, imprime un recuerdo. Miami Studio VIP.